Sí, la verdad que es un tema no menor, y no solamente a lo mejor por el tema que nos toca a nosotros jugar al medio de día y sin público. Creo que yo hace algún tiempo lo comenté, no acá, pero lo comenté con varios compañeros que tener estadios tan lindos en nuestro país perjudica, porque a la larga está haciendo gasto innecesario, está haciendo estadios para 20.000, 30.000 personas, y la verdad que solamente hay aforos de 10.000, 8.000, y eso creo que perjudica más que nada al fútbol chileno. En tema de seguridad, creo que ha habido clásicos en la noche por Copa Chile, no ha sucedido nada. En este caso, a términos de campeonato, faltando tres fechas, de la forma como está el campeonato, dejar que hinchas, rivales no vayan al estadio a ver un partido de esta magnitud, que todo equipo está peleando el campeonato, creo que afecta a todo el mundo, no solamente a nosotros, que en este caso nos toca jugar sin público, pero ojalá se pueda solucionar, ojalá podamos disfrutar del fútbol de la mejor manera. Sí, o sea, creo que si todos ponemos de nuestras partes, podemos solucionar el tema. O sea, nadie a lo mejor te está pidiendo que la hinchada esté en junta, que no haya una separación de algunos metros como para que diferencien la hinchada, pero sí en este caso, a ver, ¿a quién no le gustaría ver un estadio de 20.000, 30.000 personas, no sé, con 20.000 personas? A todo el mundo, a uno como jugador le motiva eso. Nosotros vemos Copa Libertadores, vemos Sudamericana, vemos los equipos Brasil, Argentina y los estadios están llenos, y no pasa nada. O sea, eso es lo que a nosotros de repente nos hacemos la pregunta. Jugar a las 12 del mediodía, sin público, no sé qué es lo que pueda pasar. Ahora, no sé, si de repente haya pasado alguna cosa anteriormente con esas dos hinchadas, a lo mejor buscaba un horario más adecuado, no sé, pero creo que jugar a las 12 del día, sin público visitante, creo que no es bueno para todos. Que hay que saber llevarlo, no más creo. En este caso yo estoy muy contento, muy tranquilo con lo que estoy haciendo. Creo que Pablo, el que decide quién juega y quién no, pero en este caso que de repente a uno le toca jugar, no pide explicación y tampoco la puede pedir cuando no le toque jugar. Yo trato de entrenarme todos los días para poder jugar los minutos que en este caso el técnico decida, y si no me toca jugar dentro tengo que aportar de afuera. Y en este caso creo que somos un grupo que cuando somos campeones, somos campeones todos y en ese sentido creo que no hay que diferenciar a unos por sobre el otro. Así que por ese lado creo que al principio a lo mejor afecta un poco porque te encuentras con una historia totalmente distinta a lo mejor a lo que estabas viviendo, pero creo que estoy muy contento de estar acá, soy afortunado de estar en esta institución y lo voy a aprovechar hasta el último día que esté acá. Si juega o no creo que eso es un tema que tiene que decidir Pablo. Pero yo los veo bien, los dos entrenando normal, o sea no normal durante la semana, pero sí con mucha gana, estamos a tres fechas del término de campeonato y por lo que estamos peleando imagino que cada compañero que está entrenando quiere hacer las cosas bien, quiere estar. Y ya son decisiones ya totalmente del cuerpo médico, del cuerpo técnico que decían si entran jugando o si no, pero creo que ellos tienen las mismas ganas que todos y van a hacer todo lo posible para poder estar. Así que más información en cuanto a lo que yo sé es que por ahora están bien y tienen ganas de entrar. Creo que la estadística en este momento no cuenta mucho. Creo que los equipos que están peleando el campeonato todos van a querer esta fecha ganar. Sabemos que son tres fechas importantes, pero sabemos que también la próxima fecha se enfrentan también rivales que están ahí peleando arriba. Creo que dentro de los tres partidos que tenemos, por el papel a lo mejor, por ser visitante, creo que a lo mejor es el más difícil. Después nos toca jugar con Antofagasta en casa, que sin desmerecer lo que está haciendo en el campeonato, trataremos de hacer lo mejor posible y poder ganar. Y después ya nos tocaría con Cobresal en el Salvador, también difícil, pero creo que ya si se dan los dos resultados que esta fecha queremos, esta y la próxima, ya el ánimo puede ser distinto. Así que en ese sentido estamos trabajando día a día, estamos trabajando esta semana para lo que Everton, sabemos que es un equipo complicado, difícil, que tiene grandes jugadores y la verdad que también va a querer ganar en su casa y también está peleando el título hoy, así que es un partido difícil, esperar que nosotros también podamos levantar un poco a lo mejor lo que veníamos haciendo en los partidos y poder llenar el triunfo. No, creo que no, creo que nosotros dependemos de lo que hagamos nosotros solamente. Lo que hagan los demás es la tarea de ellos. Así como nosotros tenemos tarea de ganar, ellos también a lo mejor la van a tener. Y no nos afectaría que la UDA gane, pierda o pase lo que pase. Creo que nosotros el domingo tenemos que saber ganar. Sabemos que tiene que ser así, hemos entrenado la semana pensando en eso, en que los tres puntos los vamos a traer a Santiago, ante un gran rival, difícil, pero sabemos que lo que hago hoy día a la U, lo que hagan los demás equipos, mientras nosotros tengamos opción matemática en nosotros de ser campeón por lo que hagamos nosotros, creo que nos puede afectar lo que hagan los demás. Creo que, no, tranquilo, o sea, me queda contrato, la idea mía es retirarme acá, no me veo jugando en otro club y no lo digo ahora, lo dije hace un tiempo, algunos años atrás, que para mí colocó en mi casa, yo esta camiseta y esta institución la amo mucho como para terminar en otro lado y la verdad que haré lo mejor de mi parte para poder terminar acá, el tiempo que sea, si es un año más, dos años más o quizás un tiempo más. Estoy muy contento, así que vivo el día a día, la verdad que no he pensado el tema tampoco ni del retiro ni nada, algunos me retiran todos los fines de semana, todas las semanas, pero creo que eso es algo normal del fútbol, pero la verdad que estoy contento, estoy viviendo el día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!